Besame Claim I cling to your kiss Ah, hear me sing divine Besame mucho Hold me, my darling And say that you'll always be mine Besame Besame mucho Como si fuera esta noche La última vez Besame 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 Que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Besame 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 mucho Como si fuera esta noche La última vez Besame 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 mucho que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame Guchio, como si fuera esta noche la última vez. Bésame Guchio, love me forever and make all my dreams come true. Love me forever and make all my dreams come true. Love me forever and make all my dreams come true. Love me forever and make all my dreams come true. Love me forever and make all my dreams come true. Love me forever and make all my dreams come true.